Podemos seguir avanzando en Terraria modo experto con el Elements Awoken Mod y también durante el Hard Mod, además acercándonos más y más al Señor Lunar y el contenido posterior a este por lo tanto. La cuestión es que está todo exactamente como lo dejamos al final del episodio anterior y habíamos creado ya un par de objetos de invocación de uno de los siguientes jefes, que sería en principio Obsidius, así como también habíamos capturado algunos gusanos trufa para el enfrentamiento a su vez contra el que sería uno de los siguientes jefes del juego base, el Duque Fisron. Con lo cual creo que está todo más o menos preparado, en principio quizá querría cambiar algunas flechas o algo, pero creo que no, que tengo todo más o menos en orden. Balas de cristal así como las de clorofita según sea oportuno y luego algunos elementos con comportamientos muy diversos que podríamos emplear también ante la duda. Me está planteando utilizar esta arma o por el contrario la espadita Forever, que sigue siendo bastante práctica, entonces supongo que me pondré por ahora esta y cambiaremos si es oportuno cuando el enfrentamiento empiece a avanzar y veamos cómo se comporta en general ese tipo de criatura, ese jefe. Lo que sí que estoy viendo es que tenemos luna llena y eso es algo que nos interesa. El problema es que por aquí tengo ahora mismo algunos girasoles, con lo cual reduce la aparición de enemigos en general, pero me podría ir quizá a este lugar por aquí y quizá con ello matar algunos hombres luego más, porque queremos uno de los elementos que nos pueden soltar los mismos. Así que no era el plan inicial, pero vamos a aprovechar yo creo la ocasión para ello, ya que como tenemos control del día y la noche no nos importa tanto realmente. El tener que después cambiar de nuevo a la noche en cuanto amanezca o lo que sea, pero sí que la fase lunar es relevante en ese aspecto. Entonces vinimos por aquí mismamente y podemos simplemente activar poción de 7,5 por 4 y por 2 y así deberían abundar un montón los enemigos. Lo único malo de este sitio es que precisamente no va a ser tan cómodo para matarlos en una misma posición, pero debería ser decente. Tampoco tienen muchos lugares por los cuales venir, así que deberíamos poder golpearles poquito a poco y acabar con ellos. Y un lugar de entrada sería este de aquí y otro sería este otro lateral. Así que con eso en mente, más uno más por aquí, debería poder ir golpeándoles como demente. Y con este hechizo utilizar los proyectiles que van a hacer enemigos, como digo, hasta que me suelten el accesorio correspondiente. Que yo creo que matando un montón no debería tardar mucho en caer, pero nunca se sabe realmente. Eso sí, aprovechemos también a matar a algunos bajo el agua, que como decíamos, se están acumulando ahí abajo. Podría quizá lo único modificar un poquito la zona. Voy a pasar el cursor a ver si vemos algo por ahí. Nada, simplemente lo típico. Pero sí modificar ligeramente aquí la estructura para que puedan subirse quizá a la zona de combate. Entonces con ello voy a abrir por aquí un huequito. Así en plan simple. Y voy a poner, supongo que plataformas o algo, no sé si intentarán subir por ellas. Realmente por su inteligencia básica. Suena un poco despectivo, pero me refiero que son diferentes tipos de inteligencia artificial. La que tienen los enemigos en este juego. Y por ejemplo, una básica sería la de luchador, la de fighter en concreto. Y es la que utilizan criaturas como zombies, como los hombres lobo, como las armaduras esas. Y lo único que les dices, avanza hacia tu objetivo e intenta golpearle físicamente. Entonces eso me refiero con inteligencia artificial básica. Vale, ya la hemos obtenido a la luna, con lo cual, estupendo. Pero sí, solo con esto no van a subirse, aparentemente. Quería poner más plataformas, simplemente alguna más. Pero al final ya veo que no va a ser muy necesario porque igualmente se están acumulando. Y en lo positivo lo que veo es que intentan alcanzarme, como decíamos, básica. Y por ese motivo no pueden subirse, pero yo sí que puedo acabar con ellos. Así que, estupendo. Pero bueno, es lo que digo que también hay diferentes tipos de inteligencia, además de la lucha. Por ejemplo, hay una que es el murciélago. Y que utilizan no solo los murciélagos, como su nombre indica, sino muchas criaturas voladoras en el juego. Por ejemplo, las serpientes voladoras del templo de la jungla utilizan la misma. Y luego tienes la de hechicero, que la utilizan diversas criaturas que se teletransportan e disparan. Y cuando tú creas un mod, también puedes utilizar esas inteligencias artificiales. Porque sí que al crear una modificación para cualquier juego, algo muy complicado. Suele ser, precisamente, programar nuevos comportamientos. Ya que requiere bastante experimentación, comprender cómo se comportan los enemigos. Tenemos ahí también a los aliens. Voy a destruirlo, yo creo, porque no tenemos prisa por hacerlo eso. Es decir, lo haremos próximamente, pero con estas pociones es muy fácil que invoquemos voluntariamente criaturas inusuales como esa sonda. O baliza, o como queréis llamarla. Pero sí, una sonda alienígena, podríamos decir. De las que a veces pueden tener malas intenciones y te abducen. Referenciando diversos contenidos de la cultura popular, incluyendo South Park, por ejemplo. Y vamos a tirar esto a la basura, pero yo creo que con esto estamos más que servidos. Así que podemos cancelar el incremento de spawneo. Pero bueno, lo que decía, es lo más complicado programar inteligencias artificiales. Y en este juego en concreto, pues eso. Si no me equivoco, cuando creas un mod puedes decirle, este tipo de criatura utiliza la inteligencia artificial de esta otra del juego base. Y de esa forma es mucho más sencillo implementar un nuevo enemigo. Sin que te cueste, pues, básicamente, montones y montones de horas de programación. Lógicamente, para jefes tienes que, o procuras, ¿no? Hasta cierto punto, crear inteligencias artificiales propias. Y sí que en este mod, desde luego, muchos tienen comportamientos que no encuentras en jefes del juego base. Así que eso está muy cuidado. Pero si para un enemigo básico, que vaya a ser frecuente, que aparezca en el camino del jugador, tampoco vas a andar ahí creando un código muy avanzado. Creo que no hay nada por aquí tirado que sea interesante o importante. Estoy mirando porque hay algunos accesorios que ya hemos recogido en el pasado. Y he recogido otra copia intencionalmente del guante titán, aunque no creo que necesitemos otra, pero por si acaso. Así que, así mismito, vamos a guardarte a ti. Y una copia extra de eso, además de poner esto en favoritos para que no se guarde por ahí, y hacer así, te voy a vender a ti. A ti te va a consultar con el guía, pero supongo que, aparte de lo básico, no habrá mucho más, efectivamente. Así que lo del eclipse solar, combinado, como era de prever, y lo queríamos principalmente porque en el futuro lo combinaremos con esto, entre otros elementos, para una creación más avanzada, como parte de los mods. Supongo que será un accesorio tipo artefacto, llegados a un punto de avance. Vale, pues así está la cosa entonces, no está nada mal, y podemos con ello simplemente tomar beneficios temporales para asegurarnos que no se nos marcha uno de los cráneres, que por cierto no está prestando atención, espero que se comporten bien en combate. Y podemos guardar todo eso, tenemos ya encima algunas pociones que vamos a emplear. La otra cuestión es en cuanto a modificadores, tengo más o menos de centillos, así que yo creo que podemos ir al tema. Y nos decían que a este GP tenemos que invocarle durante la noche, pero más allá de eso nada muy importante. Así que solo como recordatorio, los artefactos prohibidos solo pueden causar cosas calamidosas, digamos que grandes desgracias. Sin embargo, algunos no escuchan. El resultado es un monstruo de obsidiana, en este caso con armadura obsidiana, llamado obsidius, que puede ser invocado con ese objeto, correcto. Entonces, junto con eso sabemos que en el inframundo había un artefacto que desapareció, porque alguien llegó a él antes que los demás. Así que podemos pensar que o fue obsidius o obsidius era el artefacto, una de dos opciones. Entonces, con ello decíamos que de noche, pero por si acaso una revisión rapidita, a ver si hacía falta algo más. Simplemente no hace falta ningún bioma concreto y soltaba armas más que nada. Así que pongámonos manos a la obra, sacando al cerdito, haciendo que anochezca. Tal que así, y con ello, directamente a un zombi y fuera de pantalla, podemos aplicar beneficios y ponernos manos a la obra. Tienes algo que yo requiero, que yo busco, ¿no? En ese sentido. Vale, por lo que veo de momento, no es la silueta que estábamos viendo. Y de hecho lo que ocurre es que es bastante pequeñín. Se teletransporta, correcto. De hecho es como nuestro jugador, sí, de tamaño jugador, o NPC en general. Lo cual quiere decir que estas balas no van a ser muy apropiadas, así que hagamos un cambio. Que esto va a ser mucho más cómodo, definitivamente, por no poder estar apuntando con tanta precisión. El que las balas vayan hacia él va a ser clave, desde luego. Madre mía, 130, un golpe, chaval, ¿cómo te pasas? ¿Cómo te pasas? No sé si tomarme directamente la poción, porque... Vamos, chaval. Entrégalo, y te evitaré el daño, ¿no? Digamos que el dolor. Vale, ese rayo no me ha pillado, pero no sé si es porque justo estaba entre dos rayos. Claramente es mejor dar vuelta a su alrededor. Me he alejado porque pensaba que igual tendría rango máximo. Pero no, no tiene rango máximo, cubre, parece que todo la pantalla. Así que hay que girar a su alrededor en su lugar. Eso está claro. Vale, ahora sí que me he tomado la poción, que ahora ya estaba claro que el daño iba a ser apropiado. No quería tener que hacer esto. Vale, ahora sí, se ha convertido entonces en lo otro, ¿no? La otra silueta que hemos visto por ahí. Supongo que sí. Eso sí, porque ahora no me está persiguiendo mucho. Vale, es relativamente lento en ese caso. Déjame que me ponga esto, por lo menos por ahora. No sabemos si después va a cambiar su comportamiento. Vale, también tiene cráneos que está disparándome. Entonces supongo que Auxidius es precisamente el humanoide que hemos visto, pero... Ah, no me las he puesto bien, aparentemente, no me las recoloco. Tampoco está mal esto, pero... Que me he puesto... Vale, claro, claro, es que tenía dos, digamos que stacks de clorofita. Y me he puesto las otras también. Que bueno, como digo, funcionan muy bien también, ¿eh? Y de hecho para estar alejados puede ser especialmente práctico. Una embestida, dos, sí. Eso es. Pero eso supongo que será el humanoide que ha encontrado el artefacto. Y este artefacto le permite convertirse en esta criatura. Lo cual lo hace, curiosamente, no voy a hablar mucho, pero parece ser que en principio bastante más lento. Vale, eso sí que ha funcionado. Que es parecido al comportamiento que tenía antes, pero con cuatro elementos. Mi temor, de hecho, es que tuviera que subirme. Ah, ahí me ha pillado, está bueno. Iba a decir subirme y dar vueltas a su alrededor, porque no sé si va a tener capacidad de vuelo suficiente. Creo que no. Que no tengo. De hecho, podría mejorar las botas desde hace un tiempo. Quizá debería haberlo hecho. No, no va a colar en ese aspecto. Voy a tomar poción y ya está. Claramente, en ese momento, hay que dar la vuelta a su alrededor, pero si estás un poco alejado pasa lo que pasa. Lo cual puede parecer negativo, pero sí que es cierto que un jefe que te deje luchar cerca de él, de hecho, te permite darle mucha más caña con cualquier arma. Esto incluye cuerpo a cuerpo, incluye distancia, con lo cual no es para nada malo. Sí que tiene como manita, si os fijáis, que está dándome manotazos también cuando esquivo. Pero quitando eso, si estás cerca de él, es relativamente sencillo evitar sus ataques. ¡Ah, mi cristal se está destruyendo! Aún así, no eres todavía suficientemente fuerte para él. Vale, pues lo cierto es eso, que la primera fase me ha parecido más peligrosa que la segunda. No me ha parecido un mal enfrentamiento, me ha parecido divertido e interesante porque los comportamientos, justo como decíamos antes, la inteligencia artificial sí que es propia para él. No hemos encontrado en juego base jefes que hagan un efecto de este tipo, de un ataque giratorio que tengas que esquivar unos puntos concretos. Sí que en el mundo de los videojuegos es relativamente común ese tipo de patrón, pero desde luego puede ser interesante. Pero de la misma forma lo que decíamos, en la segunda fase le puedes dar más caña, aunque tenga más vida, y te obliga a estar más cerca de él, pero a cambio también se mueve más lento. Con lo cual no está nada mal. Y con ello me ha soltado armadura completa decorativa. Que vamos a hacer un vistacito, espérame ir a un lugar donde estemos viendo un poquito mejor. Y me voy a acercar el zoom, me voy a poner aquí encima la mesa para que me vean los NPCs. Cómo me cambio los ropajes, ¿no? Aunque técnicamente estás poniendo encima una armadura, otra armadura, con lo cual técnicamente no solo no te ven, sino que encima está así como sobrecargado. Esto lo puedo tirar ya, te ponemos por aquí. Vale, pues sí, mola mucho la apariencia. De hecho pensaba que iba a ser la apariencia de la versión humanoide, ¿no? De esa persona. Pero no, es más bien una especie de armadura humanoide, ¿no? En cuanto a las proporciones, pero sí que más de la versión, digamos que estilo golem gigante. Y tenemos un trofeo para ti, majetón. Para que tengas. Vale, entonces sí, las dos tipos de balas han sido prácticas para diferentes fases, pero... No es ninguna sorpresa, porque en el juego base ya son así, ¿no? En cuanto a si se mueve mucho el enemigo, que le persiga. Bueno, así se queda más tiempo inmóvil, de cristal. Me ha soltado por aquí la bolsa en concreto, que tiene una apariencia un poco extraña, sinceramente. No por lo que sea rara, sino porque así en pequeñito parece que más que una bolsa es otra cosa, pero... Sí que es una bolsa con decoraciones laterales y abramos la misma. ¿Tenemos otro trofeo en serio? Pues ya tiene las dos manos. Así mismo, me río porque no pensaba que iba a salir uno fuera y uno dentro, digamos, ¿no? Ultramarina. Es un arma de ataque a distancia, me ha salido con modificador positivo. Tiene más daño base que la que tenemos ahí, no tiene ningún tipo de información al respecto, pero sí que es más lenta. Y tenemos el cristal sagrado. La codicia vuelve locos incluso a las mentes más poderosas. Nos suena muy bien, pero... Ah, vale. Iba a decir, me lo voy a equipar a ver, pero no, no me lo voy a equipar porque técnicamente no es una pieza de equipo. A ver si es un accesorio, no sé por qué. Pero no, es algún tipo de elemento de los otros y es una montura. ¿En serio, tío? Esto está genial, ¿eh, chico? ¿Es vuelo infinito? Es mi duda, lo único. No. Ahí claramente me he caído con efecto de la gravedad. Eso sí, el movimiento es bien raro, ¿eh? A ver. Vamos a esperar un momentito por aquí. No, no tiene vuelo limitado. Me lo había parecido, pero es porque, mira, yo voy para explicarlo, porque a veces en vídeo obviamente no se puede percibir, ¿no? Lo que yo estoy pulsando. Pero, para que os hagáis un poco la idea... Ah, no, sí que tiene limitado. Ahora sí que estoy pulsando arriba y no sube, con lo cual sí que tiene limitado. Lo que pasa es que es bastante extenso. Uy, dispara y todo, ¿eh? Pero lo que voy a decir es que yo pulso un poquito. Ahora paro de pulsar y ya veis que aún así se sigue desplazando. De hecho, está subiendo verticalmente hasta arriba del todo. Con lo cual es como si fuera súper deslizante. Muy, muy extraña esa parte. Nada importante, pero sí que te deja un poco descolocado. Porque yo, por ejemplo, si voy rápido y me monto... Ahora no estoy pulsando nada y ya ves que aún así me sigo desplazando. Y luego, una vez montado, parece ascender si no tocas nada. Aunque sí que puedes bajar manualmente si quieres. Y tiene eso. Limitación en cuanto al tiempo de vuelo. Sí que parece que aparte aplico mis alas. Me podría bajar y utilizar las alas, pero no mucho más. Y luego también la otra opción es eso, volar. Supongo que todo lo que puedas. Y en el último momento deberías poder montarte. Ah, no. Utiliza, curiosamente, el mismo vuelo que las alas. Comparte el tiempo de vuelo. Lo digo porque hay monturas en el juego base que tú puedes volar indefinidamente. O que tienen vuelo aparte. Pero esto en concreto lo comparte. Vale, pues interesante. Sí que llegados a un punto, lógicamente, no es mala opción quitarte el slime. Pero como os mencioné en más de una ocasión, la explicación principal de por qué el slime es tan bueno como montura. No es porque lo vayas a usar en condiciones normales, sino porque durante un combate, si tienes que caer un poco más rápido, le afecta mucho la gravedad. Así que está genial. Y a veces, si vas a entrar en contacto con el enemigo, justo le pisas y rebotas. Con lo cual evitas el impacto. Así que es un poco táctico el mismo, por eso lo suelo emplear. Pero bueno, de momento me quedará un poco eso, porque hemos visto que dispara, que me parece mucho más interesante. Y luego la otra cuestión. Vale, no estás mal, sinceramente. Eso sí, estoy viendo que no estás gastando balas. Eres un arma de ataque a distancia en cuanto a tus modificadores. Pero técnicamente no, no gasta balas, curiosamente. Tampoco... Oh, mira, vale. Yo iba a decir, eso está bien, pero sin más ni más, pero tiene otra cosa extra. Y es que caen rayos de forma aleatoria a partir del rayo principal. Lo cual mola visualmente, pero a nivel práctico lo veo quizá óptimo para grupos de enemigos, o por ejemplo el evento de luna de escarcha o cosas similares. Pero en otros casos no sé hasta qué punto. Visualmente mola, pero como decimos en cuanto a daño puro, no lo sé. Lo bueno sí, no gasta munición, no utiliza ningún tipo, para bien y para mal. Porque a veces sí quieres que utilice munición concreta o un arma. No descarto que lo empleemos un poco, pero de momento yo creo que no. Eso sí, vamos a guardarlo por aquí por si acaso lo utilizo durante el combate, como decíamos, contra ciertos eventos. ¿Me sigue quedando munición? Sí, me queda todavía. Así que puedo pasar a colocar esto así. Me ha enfrentado de nuevo al jefe. Y lo único que vamos a mirar ya que estamos, ha durado casi dos minutillos el enfrentamiento. Y en cuanto a los objetos hemos obtenido esa. Pero aún quedan de cada una de las funciones más básicas y comunes. Vale, y sí, su apariencia mola mucho, sinceramente. Me gustaría que te muestren también la otra. De hecho, si lo piensas, este es el spoiler, ¿no? En cuanto a que las siluetas nos han mostrado de esta criatura. Pero lo lógico sería que te muestre el humanoide y luego no te esperas que se vaya a convertir en lo otro. Pero en su lugar es al revés. Vale, pues con ello, como decíamos, tenemos beneficios. Y vamos a hacerlo de nuevo. No me voy a confiar porque sí que a veces en este tipo de enfrentamientos la segunda vez la haces peor, ¿no? Porque piensas que ya sabes cómo se comporta y que por lo tanto te va a salir bien. Y en su lugar, pues, cometes más errores. Y sí que me ha pegado en la forma humanoide de un golpe de 130 de daño. Creo que ha sido exactamente. Y eso teniendo más de 69 defensas. Digo más porque al activar pociones subirá un poco más. Pero definitivamente no nos confiemos ni un momento. Entonces, como decíamos, clorofita al principio ya hemos descubierto que va a ser lo más óptimo junto con cristales después. Y todo está en orden, sí. Con lo cual, hagamos que anochezca. Y con esto, manos a la obra directamente. Luego eso también, como se teletransporta, sí que es cierto que tengas cuidado. Algunas cosas te podrían pillar. Por ejemplo, ahí he hecho en vestida. Y eso me ha salvado del impacto. Pero si justo se hubiera teletransportado de una forma diferente, sí que podría haber llegado a golpear. Ay, por ejemplo, madre mía. ¿Qué ha sido eso, chaval? ¿Qué ha sido eso? Así que a eso me refiero con que, aunque sepas más o menos cómo va el tema, 200 y pico en serio, tío. ¿Qué cojones? Lo siento mucho, amiga mía, pero esto ha estado feísimo. Así que tengo que hacer así. Tengo que hacer así que no me va a salvar al 100%, pero un poquito de tiempo sí me hace ganar. ¿Por qué de repente estás haciendo 200 y pico de daño por momentos? Cuidado, no te mereces tal poder. Vale, ¿no será que la codicia vuelve loca o loco a incluso las mentes más fuertes? ¿No será que recibo más daño por tener esto equipado? Porque si es el caso, esto está feísimo, ¿eh? Eso está feísimo, ya que está decente la montura, pero no te creas tú que es muy allá. Voy a darle el nuevo, pero eso ha sido rarísimo. En cuanto a que me ha bajado la vida, como digo, prácticamente me ha dejado con 5 corazones de un solo combo. Y eso no es normal, ¿eh? Tenía exactamente equipado lo mismo. Antes ya hacía mucho daño, pero tanto como eso. Y de hecho se me ha hecho un combo ahí de tipo... Después cuando ha matado también, ¿eh? Bajarme de la vida a tope, a cuestión de segundos. No quedarme vida apenas. ¿Dónde está tu objeto de invocación? No me quedan ingredientes, ¿o qué? Pedías... Ah, bueno, sí, ya sé por qué, por la obsidiana en concreto. Ok. Ha sido un poco presagio lo que he dicho, ¿no? En cuanto a... No nos vamos a confiar, de hecho no me estaba confiando para nada. Ha sido más la otra cuestión. Que me deja muy intrigado. Miraré desde luego en la wiki oficial. Después de grabar este episodio, ¿no? Esta sesión al fin y al cabo. Para ver si hice algo por respecto a la montura esa. Activamos beneficios. Invocamos compañeros. Y técnicamente me debería llegar el timbo, pero por si acaso no me gusta confiarme lo más mínimo. Así que vamos a resetear la noche. Correcto. Todo en orden más o menos. Manos a la obra. Y dispuestos a esquivar todo lo posible. Como ya hemos mencionado. Más o menos. No lo sé, sinceramente, pero... Ahí algo me ha golpeado, pero me ha hecho un poquito de daño. En comparación. Sí que en el mod hemos visto ya anteriormente que había objetos que eran tipo... Si te equipas esto, puedes morir de un golpe. Eso no era, obviamente. No ha sido un golpe, pero... Pero han sido un par de ellos, básicamente. Entonces, no me extrañaría que la descripción de lo de la codicia haga referencia a ello. Pero, en parte, me extrañaría un poco por otro motivo indirecto. Y es que esa descripción parece hacer más referencia, quizá, al hecho de que esta persona... Digamos que se ha vuelto loca, ¿no? Le ha llevado a la locura el artefacto que ha conseguido. Y, precisamente, la codicia es lo que le ha llevado a intentar conseguir ese artefacto. ¿No veis? Si, por ejemplo, el daño ha sido elevado, pero aún así, pues, mucho más razonable. Así que... No lo sé. No sé qué pensar, sinceramente. Pero, siendo tan extrema la diferencia, del primer combate he caído muy bien o bastante bien, dentro de lo que no sabíamos cómo se comportaba. Al segundo he caído terrible. Y este que vuelve a ir decentemente. Aunque sí que estoy viendo ataques que anteriormente no habíamos percibido muy bien, como el de las bolas de fuego que he lanzado antes. Que, obviamente, sí que los puedo hacer todos. Yo no digo que sean nuevos, sino más bien que antes no hemos llegado a verlos, supongo mucho, porque estamos un poco alejados. Ahí utilizar las cualecitas está genial. Cuidadito que me han golpeado un poquitín. Así que poción al canto. Simplemente podemos dar vueltas así y mantenernos alejados. Ya sé que he dicho las balas de cristal, pero justo ahora no está haciendo el ataque correspondiente, con lo cual no me puedo quedar tanto tiempo a tu lado. Tampoco sería una mala opción. Me refiero a que tenemos tiempo para ello. Pero mira, se me han gastado justo las otras, con lo cual hemos cambiado automáticamente. La verdad es que eso sí que es algo que, como elemento de comodidad, me gustaría que añadan para la siguiente y final actualización algún botón que puedas asignar para cambiar entre balas. Digamos que poner equipartera, así que cambies a la siguiente y a la lista. Por equipartera durante el combate no es una mala opción, pero a la vez el que exista algo como lo que hemos descrito es tan intuitivo y tan lógico que me extrañaría, desde luego, que no se les ocurra. Mal momento, justo me queda vuelo. Cago en todo. Son muy seguido, tío. Las rotaciones así hay que tener tiempo de reutilización en ellas. Que si no pasa lo que pasa. Pero sí, ya veo que no es cuestión tan aleatoria, sino que en esta fase lo vas a hacer casi asegurado. Constantemente, tal que así. Vale, pues sí, como digo, efectivamente ha sido el otro muy raro. Pero tiene su gracia, desde luego, porque corresponde perfectamente a lo que estaba mencionando. Y además, me alegra en parte que veamos el peligro que tienen realmente algunos enfrentamientos. Porque sí que a veces en algún enfrentamiento contra jefe ha parecido que ha sido sencillo. Más o menos estaba esquivando, ¿no? Digamos que concentrado, intentando evitar todo lo posible. Y a veces puedo dar la imagen de que ha sido un enfrentamiento súper fácil. Porque quizá como espectador no se percibe la tensión del momento tanto a veces. A veces sí que lo opuesto, ¿no? Parece más tenso lo que es. Pero sin algunos enfrentamientos parecía que estaba como todo dominado. Y no, realmente el riesgo está muy presente en muchos de estos enfrentamientos. Aunque tengamos cuidado más o menos e intentemos esquivar todo lo posible. Dicho esto, como ya he mencionado, miraré eso porque me sigue dejando un poco descolocado. Y con ello deberíamos crear más balas. Pero bueno, vamos a pasar a mirar las alas que no nos dicen mucho al respecto. Me gustaría pensar que son mejores que los diferentes tipos de alas que puedes conseguir en este momento. Sí que veo que dejar un rastro, curiosamente. Pero no te creas que tiene mucho tiempo de vuelo tampoco, ¿eh? No sé si tendrá algún efecto extra. Desde luego atacar no atacarán a los enemigos en ese momento. Y la otra cuestión es que ahora que estoy fuera de combate principal, puedo hacer precisamente esto. Marcharme por aquí, cerquita. Y experimentar un momentito. Aparte de que quiero ver los proyectiles. Está decente. Pero tampoco te creas que para enemigos actuales va a ser tanta diferencia. Sí que veo que utilice diferentes tipos de rayos, al igual que la criatura que tenía cristales como elementales. Y ahora otro experimento es si entro en contacto con alguien. 17 con ese. Pero quiero que sea, digamos, una criatura que me sirva como ejemplo, ¿no? Entonces voy a desactivarte a ti. Y necesito recibir impacto de una misma criatura para luego comparar. ¿Alguna criatura, por favor, que no se vaya a morir en 0,2? Tu fantasmita. Como digo, se desliza un montón. 67 y... 61, pues... No, no es eso entonces. Presuntamente, por lo menos. Igual también puede ser algo de crítico, pero no. Pues no sé entonces por qué ha sido. Por el motivo, por el que no se ha hecho tanto daño de golpe ahí en plan... Súper bestia, 200 y pico y más. Pero aparentemente no es ese el motivo. Aún así, de momento, la verdad es que estoy contento con el slime, como decíamos, para función diferente. Pero sí que en algún enfrentamiento concreto que necesitemos estar más tiempo volando sería buena opción. La alternativa. ¿Dónde estás, slime pesadico? Que eres muy pesadico tú, ¿eh? Desde que te han cambiado el funcionamiento en la actualización correspondiente, te pones a veces de un pesado que flipas. Con tu musiquilla, a pesar de que ni siquiera estás en pantalla. Spawneas justo así fuera de la zona, más o menos, y... Por algún motivo se queda la música aplicada. Pero bueno, supongo que también puede ser, porque como han configurado la música... Igual la están activando y luego se queda activa un tiempo extenso. A pesar de que no estamos en enfrentamiento. Eso me recuerda, que efectivamente a veces se me pasa mostrar la música de los jefes del mod. Simplemente porque estamos concentrados en el combate, con lo cual disculpas por ello, pero... A veces es inevitable, supongo. Puedo vender por ahí un poquito de ponzoñita y abrir la bolsa. Joder, chaval. Esta venía repletita de regalos, madre mía. Para empezar, la armadura decorativa del jefe, ¿no? En sí mismo. Tenemos también la armadura decorativa de una de las desarrolladoras principales del juego base. Tenemos por aquí la armadura de otro de los desarrolladores, en este caso del mod. Así que interesante. Y mola su apariencia. De hecho, el nombre de ese desarrollador es... Esa naranja jugosa, podríamos decir. Y precisamente, pues es una cabeza de naranja tan jugosa. La verdad es que mola la apariencia, pero me gusta mucho la de jefes y me va a quedar. Tenemos por aquí invocación más salida más con buen modificador. Eso sí, el año es inferior que lo que ya tenemos. Invoca a un mortero de terreno. Vale, pero es una invocación de tipo torreta. Me lo suponía cuando he visto lo de mortero. Y eso sí que es bueno, porque quiere decir que puedo utilizarlo en conjunto con lo que ya tenemos. Con lo cual, tú en cambio pasarás a ser vendido. Entonces, puedo vender estas cosas, aunque no valen nada realmente las armaduras de desarrollador. A ti te puedo vender. Y a ti te puedo eliminar así. Y esto, pues ya que tengo ahí armaduras puestas, ¿por qué no? Aunque sea decorativa esta en concreto, la voy a poner. Me mola la cara apática, podríamos decir, la naranja. Y esto ya a la basura. Vale, pues así mismito la música sigue ahí motivadísima con ese jefe. Tiene que ser que está bokeada, claramente. Si no, no me lo explico. A menos que justo el jefe, en este caso un minijefe más bien, se encuentre por aquí en plan fuera de pantalla. Ahora ya trabajo, ¿no? Me refería justo abajo de la casa. Pero ya que estoy, voy a bajar en plan rapidín. A ver si al cambiar de zona... No, ¿eh? Tampoco. Vale, ahora sí, por fin lo que... Vale, lo que te ha costado cambiar, madre mía. En serio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Déjame que mire un momentito. Aparte, porque podría estar por aquí en alguna posición. Como digo, completamente leve, pero me hace mucha gracia que esté sonando constantemente cerca de la casa. Que es justo además donde no puede estar precisamente. Bueno, pues nada, cosas que simplemente a veces van a ocurrir. Pequeños bugs. La verdad es que mientras sean cosas como esta tan leve, es más gracioso que algo negativo. Así que vamos a comprar balitas a continuación. Simplemente por ahí, a casco borro. Ya que precisamente las de clorofitas sí que son muy prácticas y no necesarias, pero sí que muy interesantes. Para uno de los siguientes enfrentamientos que vamos a realizar, que sería el de el Duque Fieson. Entonces yo creo que así iré servido. Me voy a poner por aquí las que ya tengo. Me voy a quedar también por aquí las otras de cristal por si acaso. Y lo que creo que han eliminado la actualización correspondiente son las criaturas estas mulliditas, podríamos decir. Así que ya no puedo hacer pociones que reduzcan el daño por contacto, voy a suponer. Sí que se supone que han añadido a cambio otros slimes que pueden soltar otros materiales, pero creo que ya no lo podemos conseguir. Curiosamente no han eliminado el juego. Así que me extraña que hayan eliminado las criaturas y no el material. Quizás se pueda obtener de otra forma. También podría ser ese motivo por el cual hemos recibido más daño antes por el impacto del jefe. Pero yo creo que en ese momento igual todavía tenía esa activa. Igual solo me quedaba una puede ser ese motivo. Quizás. En cualquier caso... ¿Por qué no nos pones estrellita? Pensaba que lo de la estrellita era por vencerle sin sufrir daños, pero no. Ya que lo conseguía en el escorpión, simplemente mataba un montón de veces. Pero no puede ser eso. ¿Por qué pone cero muerte si claramente me ha matado? Igual es porque solo cuenta obsidius en sí mismo. Me refiero a lo de la segunda fase. Puede ser. Puede ser perfectamente. Vale, pues... No sé por qué sale la estrellita a veces y a veces, ¿no? En un principio pensaba que era si obtenías todos los objetos diferentes. Claramente eso no es. Y en otro momento pensaba que era sin recibir impactos. Porque efectivamente... En Westland, como digo, como ya le matamos en cuestión de segundos. Cero impactos recibidos. Pero luego en jefes concretos, por ejemplo... Cero impactos si no lo marca. Pero pensé que era porque era el juego base. Y luego la otra cuestión... Podría ser otro factor. ¿Cuál podría ser? Haber hecho un tiempo... De combate bastante bajo. Pero eso tampoco sería correcto. Porque eso también me lo marcarían otros jefes. No lo sé. Sinceramente que es lo que te marca con la estrellita. Pero... De momento lo que sí podemos decir es que tenemos que crear las balas. Mientras sigue sonando la música de... El slime de juguete. Que va y viene constantemente. Entonces, con ello, así mismito. Y así mismito. Pero con precaución. Porque ya me quedan solo 29 barras. Y lo cierto es que se gastan rapidísimo. Siempre podemos recoger más. Y tampoco nos cuesta mucho. Pero, desde luego, os hago a tener en cuenta. Y ya que estoy puesta, también voy a crear algunas más. De cristal. Tal que... Ah, sí. Entonces, equipamos esto tal que así. Y las voy a mantener todas ordenaditas. Y luego... Tú, durante este enfrentamiento... No sé si voy a llegar a utilizar. Te prefiero a golpear de forma razonable. Me gustaría debilitarle primero con... El frasquito correspondiente. La meadita. Y después golpearle con lo demás. Si fuera oportuno. Creo que sería bastante razonable. No lo sé. Así que, eso por un lado. Y luego, aparte... No sé si queremos hacer alguna cosa más. Antes de ir al enfrentamiento. Supongo que no. Creo que eso sería un poco lo principal. Preparativos en la zona de combate, sí. Y por ese motivo tendríamos que elegir. ¿Qué océano vamos a emplear? El del este no está mal en cuanto a su anchura. Veamos el del oeste. También parecido. Así a ojo parecen bastante similares. Pero el del este está sin corromper. Con lo cual, supongo que iremos para allá. Y será más cómodo luchar por allí. Así que, vámonos allá. En principio, con lo puesto. Que debería ser suficiente para este jefe. Aunque sí que es cierto que algunos elementos los podría reforjar para más defensa. En su lugar. Ciento. Haciendo su cuestión. Iba a decir 100 y pico, pero no. 69 de defensa. Iba a decir. Y aparte. Que 100 y pico de daño con algunas cosas podemos llegar a realizar. De daño puro. Pero no en cuanto a daño por segundo. Por eso se lo estaba mezclando. Pero bueno. Quería hablar sobre toda la defensa. Y el hecho de que nos cuesta ahora mismo mucho reforjar. Pero no nos lo podemos permitir igualmente. Y que algunos accesorios más podríamos tener o diferentes. E incluso que también podríamos cambiar la función de armadura. Digamos que crear otras quizá. Pero las que tenemos en este punto de avance en la partida. Creo que precisamente son tanto armadura de cuerpo a cuerpo. Que es la que tenemos ahora mismo. Como de invocador. En el caso de la otra que tenemos materiales para ella. Pero creo que ataque a distancia específicamente no teníamos. Sí que técnicamente eso sí que es cierto. Puedo crear casco. Que sea orientado a los ataques a distancia. Para esta armadura. Es decir con la misma. Simplemente crear un casco diferente.